Esta es la cumbia de toda la gordita Que cuando van al baile mueven la cinturita Esta es la cumbia de toda la gordita Que cuando van al baile mueven la cinturita Ahí viene mi gordita Bailando, coqueteando Ahí viene mi gordita Bailando, vacilando ¿Y cómo lo bailan? Todas las gorditas hermosas de todo Chile Así, así, así lo vas Con mi sabor, con mi sabor Hay muchas gorditas que son bien pretenciosas Quieren bajar de peso pa' verse más hermosa Hay muchas gorditas que son bien pretenciosas Quieren bajar de peso pa' verse más hermosa Ahí viene mi gordita Bailando, coqueteando Ahí viene mi gordita Bailando, vacilando Ahí viene mi gordita Bailando, vacilando Bailando, vacilando Bailando, vacilando Así, así, así lo vas Y esto fue el ritmo y el sabor Del super, super Con diez de amor Bailando, vacilando